Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta presentación del ciclo de conferencias Estereoscopía Histórico-Filosófica de las Ciencias, que el Colegio de San Luis, en colaboración con el Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades, Capítulo San Luis Potosí, tiene el honor de difundir y compartir con ustedes. En esta tarde tenemos el gusto de saludar a nuestro invitado especial, el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, así como el licenciado Abraham Roberto Cortés Reta, presidente del Conjubeci San Luis Potosí. A continuación, quisiera invitar al doctor David Vázquez Salguero a que dirija unas palabras acerca de la importancia que tiene difundir eventos académicos con enfoques interdisciplinarios desde el Colegio de San Luis, institución que respalda este maravilloso ciclo de conferencias. Pues muchos saludos Isabel, Abraham y también colegas que están ya conectados y que van a formar parte de este ciclo de conferencias. Pues en primer lugar quiero también dar la bienvenida al resto de las personas que se están uniendo a la transmisión o que van a ver posteriormente esta transmisión y serie de conferencias. Yo les quiero comentar que para el Colegio de San Luis es muy importante hacer este esfuerzo de difusión y de respaldar todo aquello que tenga que ver con difundir la ciencia. El Colegio de San Luis se dedica a las ciencias sociales y las humanidades, pero cada vez es mucho más claro la importancia de estar en este diálogo interdisciplinario con con colegas de otras áreas. Y por otro lado también quiero felicitar el esfuerzo del del grupo de conjuguesí San Luis Potosí. Yo sé que este es un movimiento a nivel nacional, que es una iniciativa que está a nivel nacional, pero que en el Colegio de San Luis ha echado ya raíces, pues ya tienen unos meses, yo diría que ya van para el año, ¿no? O este o más realizando esta serie de actividades en línea y lo han hecho de manera muy muy interesante, muy responsable, muy efectiva además. Su página de Facebook ya tiene muchísimos seguidores, pero también he visto cómo han interactuado con 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 diferentes áreas, con con el derecho, con la física, con la matemática, con la ingeniería, este con las ciencias sociales desde luego, y están interactuando pues con gente desde los 15 años hasta con investigadores ya consolidados, ¿no? Y eso me parece muy importante, muy necesario en en una época, en un contexto mundial nacional en el que necesitamos mucho el pensamiento reflexivo. y sobre todo ir generando vocaciones científicas, ¿no? Esa es parte de lo que de lo que yo veo de importancia para Conjubecí. Y bueno, pues también para nosotros, digamos, a mí en lo personal, me 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 llena de orgullo que tanto Isabel como Abraham estén encabezando este esfuerzo en San Luis. Yo los conocí a ellos como becarios, ¿no? Entraron al colegio siendo becarios en el área donde yo trabajo, ayudándome en algunos momentos en la investigación, en otros en la agenda de la oficina, y pues me da mucho gusto que estén llevando a cabo este esfuerzo, pues no tuve la menor duda de impulsarlos, porque además hay alumnos del colegio también ya participando en Conjubecí. Y bueno, refiriéndome un poquito también al ciclo de conferencias, Isabel, Abraham, colegas, yo, fue muy como muy interesante el nombre, me llamó mucho la atención, este, estereoscopía histórico-filosófica de la ciencia, ¿sabes? Me pareció como muy sugerente, no pude evitar irme hacia dos ámbitos de mi vida, digamos, de lo que a mí me gusta en cuanto a la arqueología, ¿no? Yo de origen soy arqueólogo, y entonces ahí, pues yo recuerdo que la fotografía estereoscópica, pues lo utilizamos mucho en algún momento para ver las fotografías aéreas y verlas en tercera dimensión, ¿no? Y por otro lado también, mi afición a la fotografía misma, tengo un conjunto de fotografías y ya hemos recuperado en el colegio un conjunto de fotografías estereoscópicas antiguas, de la década de los 20, 30, del siglo XX. Entonces, esta idea de ver en tercera dimensión la ciencia en general, la filosofía, la historia, me pareció muy sugerente, ¿no? Entonces, pues yo los felicito y les deseo mucho éxito en este ciclo. También agradezco a los colegas que van a estar interviniendo en este ciclo, particularmente para este inicio, en la coordinación a Hugo Domínguez, a Federico Ricalde, muchísimas gracias por apoyar este esfuerzo de difusión de las ciencias para con Juvecí. Y bueno, los demás colaboradores, ¿no? Jessica Cabuto, Gerardo Tamachi, ¿quién más está? Mildred Lilet, Hernández, ¿no? Muchísimas felicidades y gracias, les deseo mucho éxito en este ciclo. Pues no me extiendo más, Isabel, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor Vázquez Salguero. Para nosotros es un honor contar con el respaldo académico de un centro público dedicado a la investigación, la docencia, la divulgación del conocimiento en áreas sociales y humanidades, muy importante como lo es el Colegio de San Luis, a quien de igual manera tengo el gusto de saludar a toda la comunidad que nos esté viviendo en este momento. Y en este preciso instante quisiera también cederle la palabra al licenciado Abraham Cortés Reta para que nos platique un poco sobre la importancia de divulgar las ciencias y las humanidades desde el Conjuvecí, como es el caso de este ciclo de conferencias tan interesante. Muchas gracias Isa, gracias doctor David por compartirnos este mensaje y pues yo tampoco quiero abarcar mucho tiempo, nada más agradecer a todos los jóvenes que se encuentran el día de hoy aquí por compartirnos un ratito, para poder dedicar una parte de su sábado para hacer esta tarea tan importante de divulgación y orientarla pues al público, que es el público de Conjuvecí, los jóvenes. El objetivo principal de nuestro colectivo es acercar a los jóvenes, desde los más jóvenes, hablamos de chicos de 12, 13, 14 años, al mundo de las ciencias y ser ese punto medio para ellos en donde puedan conocer algunos temas de una manera más simplificada. Y bueno, pues yo sé que estos temas les van a interesar mucho. Hemos tenido una muy buena respuesta en redes sociales a la convocatoria de este ciclo. Hemos incluso recibido mensajes privados por teléfono de que están muy interesados en participar. Y pues nuevamente agradecerles, agradecerles. Coincido con el doctor sobre lo interesante que me resultó el programa cuando lo vi. Sí, sí, por ahí estaremos en cada una de las conferencias. Y pues nada más, yo les reitero el agradecimiento de parte del consejo y nuevamente también darle las gracias al colegio por ser parte del equipo para tener un mayor alcance y que este proyecto pues llegue a más personas. Entonces, pues dicho esto, Isa, te cedo la palabra e iniciemos con la presentación del proyecto. Gracias. Pues muchas gracias, estimado Abraham. Efectivamente, la labor divulgativa es una tarea importante e imprescindible que debemos efectuar todos aquellos que nos dedicamos a la investigación académica. Y por ello, quisiera darle la bienvenida tanto a los coordinadores del proyecto y el dossier que se publicó hace unos meses, Estereoscopía Histórico-Filosófica de las Ciencias, al maestro Hugo Domínguez Razo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y al doctor Federico Ricalde Sánchez de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quisiera solicitarles pues que nos platiquen un poco, aproximadamente entre unos 15, 20 minutos, acerca de cómo surgió el proyecto que hoy se presenta en este ciclo, que reúne excelentes trabajos de investigación por parte de nuestros ponentes que nos acompañan la tarde de hoy y a quienes también tengo el honor y la gratitud de saludarlos. En primer lugar, al doctor Edgar Omar Rodríguez Camarena, a la doctora Jessica Georgina Cabuto García, al maestro Gerardo Tonamachi Castro y a la doctora Mildred Liliette Hernández Cruz, quienes posterior a esta primera intervención nos comentarán brevemente en qué consiste cada una de sus investigaciones. Así que, maestro Domínguez y doctor Ricalde, yo les cedo la palabra. Igual, si gustan compartir la presentación, adelante. Perfecto. Ah, necesito habilitarlo. Pero bueno, no, la presentación que tenías, Isabel, está bien, si la puedes correr tú, por favor. Ah, ¿la que tengo yo? Sí, 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 por favor. Ah, perdón, Abraham, este, ¿me puedes habilitar la opción? Es que no tengo, o a todos, no sé si se pueda que nos habilites a todos la opción de compartir, porque no puedo. Ok, gracias. Ya tienes el control. Ok, ok. Bueno, mientras resolvemos el problema técnico, yo agradezco a las instituciones que nos auspician el día de hoy y también a Isabel por hacer el enlace entre este bonito proyecto de pandemia y ahora a sus resultados, ¿no? Pues bueno, ya, para que quede claro, ¿no? Nosotros vamos a hablarles muy brevemente, ¿no? De cómo es que surgió la idea, cómo la desarrollamos y algunos retos que fuimos resolviendo a lo largo del proceso. Entonces, la siguiente, por favor. Federico. Gracias, Hugo. Igual, de nueva manera, agradecer a Isabel, agradecer al COLSAN, el Colegio de San Luis, agradecer al Conjubecí por esta oportunidad, por facilitarnos este espacio en el que nos podamos nosotros compartirles un poquito de los resultados que tenemos de este trabajo de investigación que desarrollamos a lo largo del año pasado, a lo largo de la pandemia, y que finalmente se materializó en un dossier que se publicó hace unos meses, en la revista de Historia de Ciencias y Humanidades, y como les comentaba Hugo, un poquito en esta breve presentación lo que queremos es contarles cómo se gestó el proyecto, cómo a grandes rasgos se llevó el proceso de trabajo, y qué problemas conceptuales, y qué problemas conceptuales, metodológicos, temáticos fuimos encontrando a lo largo de este desarrollo. Sin más, entonces, quisiera contarles un poquito de dónde venimos, quiénes somos. En gran parte, la mayoría de los investigadores que conforman este proyecto de estereoscopía histórico-filosófica de las ciencias, somos egresados del posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM. El posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM es un posgrado que tiene la virtud de conjuntar una diversidad de estudiantes que provienen de diferentes campos de estudio, desde ciencias que podríamos decir más duras, como la física, la matemática, la biología, y de ahí todo el espectro de campos del saber, pasando por las ciencias sociales, las humanidades y el arte. Entonces, como pueden ver, es un posgrado en el que se conjuntan muchas personas, muchos intereses de investigación, y por lo mismo hay investigaciones sumamente diversas. Aquí en esta primera imagen tenemos lo que es el emblema, el gran escudo de nuestro posgrado, que es el rinocerante de Durero, y como pueden ver, también están las diferentes líneas de investigación que conforman el posgrado de filosofía de la ciencia. Por un lado, hay como un bloque de líneas de especialización que podríamos decir que son un poquito más analíticas, lógicas, que entran más a los asuntos epistemológicos, que son las líneas de filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas y lógica de la ciencia, y filosofía de las ciencias cognitivas. Pero por otro lado, tenemos otras líneas que podríamos decir que son más históricos sociales, su enfoque, en la que encontramos precisamente la historia de la ciencia, a los estudios sociales y tecnológicos, estudios filosóficos sociales sobre ciencia y tecnología, y comunicación de la ciencia. Entonces, nosotros somos un grupo que nos conocimos finalmente como estudiantes del posgrado, y eventualmente, conforme fuimos avanzando en nuestras investigaciones, nos fuimos doctorando, y ya para estas instancias teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Pero de entrada se nos presentaba el reto de que cada quien tenía intereses filosóficos diferentes, tenía líneas de investigación distintas, y no podíamos, no podíamos, teníamos que superar el reto de poder encontrar una unidad de análisis, un eje analítico que nos pudiera de alguna forma articular, que de alguna forma nos pudiera sintetizar estas líneas de investigación hacia un propósito o fin específico. Entonces, la siguiente, por favor, Isa. Sí, y bueno, ahora yo creo que esta es la parte tal vez más interesante de todo, pero desgraciadamente la menos documentada, que es hablar del proceso, ¿no? Y es que precisamente yo, en algunos eventos en los que participé, en mi formación como comunicador de la ciencia, uno de los, ¿cómo podría decir?, de los consejos más importantes que he escuchado es que necesitamos documentar el proceso de construcción de conocimiento para poder tener referentes propios y también para publicar nuestros resultados. Esto me parece que es importante. Pero bueno, siempre pasa, ¿no?, en la Casa del Herrero, hasta donde palo, y estas notas, ¿no?, que pueden ver son de las pocas evidencias que quedan, ¿no?, de mucho trabajo que en realidad se realizó en línea, ¿no? Porque, bueno, no es difícil imaginar que, dado el contexto en el que nos conocimos y cómo nos hemos desarrollado profesionalmente, elegimos el formato de seminario para dar cause, ¿no?, a esta búsqueda de convergencias, más que nada. Entonces, elegimos vernos periódicamente, a veces cada 15 días, a veces mensualmente, ¿no?, con un formato de exposición y retroalimentación, ¿no?, precisamente para tratar de vislumbrar cuáles son las fronteras en las que se tocaban nuestros temas, ¿no?, cuáles eran las inquietudes en común y todo esto acompañado, pues, también, ¿no?, de la virtualidad de la pandemia, ¿no? O sea, tal vez quedamos pendientes muchos cafés, ¿no?, entre otras cosas, pero, bueno, se agradece también la compañía a lo largo de este proceso. Y, bueno, nada más comentarles que, y esto es lo importante, ¿no?, a final de cuentas no fue que decidimos vernos y ya y platicamos y todo bonito, sino que nos organizamos por etapas y la primera consistió en hacer una ronda de definiciones, ¿no?, de investigar cuáles eran las preguntas en común y particularmente cómo entendíamos la práctica científica, que este es un elemento que más adelante va a desarrollar Federico, ¿no? Yo solamente quisiera acotar que también nos organizamos alrededor de una estructura mínima, ¿no?, de qué fuentes íbamos a utilizar, qué objetivos íbamos a tener, qué planteamientos, cuáles eran las conclusiones, pensando en que teníamos como objetivo un producto para una revista de historia. Entonces, pensando desde esa perspectiva, tratamos de organizar una primera ronda para que nuestro trabajo fuera corriendo de manera paralela. En una segunda etapa, realizamos una ronda de exposiciones, ¿no?, precisamente con este formato más en forma de seminario, y lo cual me parece que es un trabajo que pocas veces se hace con esta sistematización, con la disciplina, la seriedad, para escucharnos, no solamente para exponer, sino también para recibir orientaciones y pensar en común problemas propios, ¿no? Yo creo que eso también es un resultado muy importante de todo este proceso. Y una tercera etapa que consistió en la ronda de evaluación por pares ya en el proceso editorial de la revista, ¿no? La revista Saberes, bueno, por cierto, más adelante, área comercial, la que sigue, por favor, Isabel. Entonces, como les comentaba Hugo, en todo este proceso nosotros intentamos como buscar a partir de nuestros intereses, de nuestras inquietudes, de dónde nuestras investigaciones convergían, una unidad de análisis que de alguna manera pudiera articularlas, ¿no? Era un reto como bastante complicado porque, como pueden ver, en los trabajos que finalmente terminaron provienen de muchos lados, ¿no? Por un lado tenemos investigaciones que tratan sobre la ciencia en el México nuevo hispano y de ahí hasta pasamos por Japón, por ejemplo, ¿no? En la historia de la educación de Japón en el siglo XIX, encontramos también investigaciones respecto a Galileo, a Juan Caré y otras discusiones que también se dieron a finales del XIX. Bueno, en fin, en general, no quisiera adelantar sobre eso porque finalmente vamos a hablar más adelante, pero había una gran diversidad de intereses, ¿no? Entonces, era realmente un reto tratar de encontrar una unidad de análisis en la cual pudieran converger y nosotros encontramos en la noción de práctica ese eje de análisis que de alguna forma podía articular todas las investigaciones a pesar de sus divergencias, ¿no? Entonces, aquí quisiera hablar un poquito de esta cuestión de la noción de práctica, de cómo se dio sumeramente la cuestión del giro pragmático en filosofía de la ciencia para que a lo mejor a quienes nos escuchan que no están tan familiarizados con estos temas tengan un poquito de contexto. Tradicionalmente, la filosofía de la ciencia se considera que se profesionaliza en el siglo XX a partir del surgimiento de ciertas cátedras en universidades europeas. Por lo general, se suele identificar con la cátedra de Moritz Slick, un filósofo austriaco perteneciente al Círculo de Viena, como en el momento en el que, en algún sentido, la filosofía de la ciencia se ha profesionalizado, ¿no? En realidad, este proceso lo podemos rastrear todavía incluso a finales del siglo XIX. Finalmente, la cátedra de Slick es la cátedra que antes había ocupado Ernst Mack, ¿no? El físico y filósofo austriaco. Entonces, desde finales del XIX ya empieza esta inquietud en las universidades europeas de tener filósofos dedicados a analizar la naturaleza del conocimiento científico, que en general es una tradición filosófica que podríamos rastrear hasta los griegos, ¿no? Pero ya, digamos, como una disciplina profesional podríamos identificarla a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Ahora bien, una característica de esta primera etapa de la filosofía de la ciencia es que está muy enfocada en el análisis de las teorías científicas. El objeto de estudio, por decirlo así, de los filósofos era tratar de lucidar de qué manera el científico llegaba a establecer una relación entre la teoría y la evidencia. En este sentido era una investigación la filosofía de la ciencia de carácter normativo. Lo que era importante era ver cómo se justificaba este conocimiento de modo que algunos otros elementos que pertenecían a la vida científica quedaban de lado, ¿no? Generalmente esta cuestión logra capturarse a través de una distinción entre el contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Era común para estos filósofos afirmar que lo que le interesaba al filósofo de la ciencia era precisamente la justificación del conocimiento científico más allá de cómo este fuera descubierto, ¿no? Sin embargo, esta postura fue fuertemente criticada a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, a partir de ciertas investigaciones y eventualmente se da un giro hacia las prácticas científicas, ¿no? Y de aquí el denominado giro pragmático. En este giro pragmático el filósofo de la ciencia si bien sigue interesando por la ciencia como una teoría, como un lenguaje, como un discurso, como un conjunto de representaciones simbólicas, también va a poner muchísimo más énfasis en la actividad misma del científico. Y en este sentido, el análisis deja de ser simplemente un análisis binario, ¿no? De teoría y evidencia y se introduce a la persona, el científico como tal, a la actividad científica y de esta manera también el contexto en el que esta actividad se desarrolla, ¿no? De alguna manera se pone énfasis por un lado en el contexto histórico, por otro lado en las relaciones sociales que se establecen dentro de la misma práctica científica, se recupera la importancia que tiene toda la materialidad para el pensamiento científico, ¿no? El pensamiento científico no es algo que se desarrolle en un vacío, los instrumentos juegan un papel fundamental para poder aterrizar todas estas ideas. Entonces, el giro pragmático es un, para poderlo entender de manera somera, es un movimiento hacia otra vez, hacia las prácticas, hacia la actividad como tal, ¿no? Entonces, nosotros veíamos en la noción de práctica una noción que nos permitía de alguna forma compaginar nuestros intereses a pesar de que algunos fueran más enfocados en la educación de la ciencia, otros más enfocados al desarrollo del conocimiento astronómico en la Nueva España, veíamos que de alguna forma la práctica era transversal a todos estos intereses y de esta manera creemos que podía servir como una unidad de análisis que nos permitiría por un lado articular todos estos intereses pero también historizarlos, ¿no? también tratar de analizar cómo se dan estas prácticas en los contextos históricos específicos. Entonces, aquí un poquito nada más como para hacer el contraste tenemos por un lado el famoso texto de Newton, los principios de matemática y como para enfatizar este interés que tenían los filósofos de la ciencia de la primera mitad del siglo XX en las leyes, en cómo se relacionan estas ecuaciones de Newton con la evidencia, en la teoría, en analizar a la ciencia como un discurso, como un lenguaje y por otro lado pues ya tenemos a los científicos en este giro pragmático enfatizando más en su actividad. No sé si sobre este punto quisieras agregar algo, Hugo. Bueno, es importante también ya desde otras discusiones de finales del siglo XX pensar que la ciencia no sucede en abstracto y que es un fenómeno situado y esto lleva a pensar también las relaciones que se establecen con el ambiente, los ambientes cognitivos de alguna forma, la forma en que se empotra esta posibilidad de pensar sobre la ciencia o de generar una investigación sobre ciertos fenómenos y en ese sentido tanto los instrumentos como las instituciones adquieren relevancia porque las instituciones van a generar marcos en los que se ofrece financiamiento pero también prestigio y una continuidad a las investigaciones y por otra parte los instrumentos que pueden variar tanto en su dimensión tangible como intangible van a estar presentes con cierta carga teórica y van a permitir observar ciertas cosas de acuerdo a sus capacidades técnicas en ese sentido no habría que despreciar y también ampliar la concepción de la hoja de papel como un instrumento de representación pero también otro tipo de máquinas más elaboradas estarán casos más extremos y también por lo mismo más estudiados como los aceleradores de partículas que también tienen ahí una serie de implicaciones políticas económicas y hasta estéticas bueno Federico continúa por favor si gracias ya que sigue Isa por favor bueno finalmente ya nosotros llevamos ahora sí que a la práctica tratar de utilizar esta unidad de análisis en nuestras investigaciones y nos fuimos encontrando con algunas cuestiones en los textos se van desarrollando los conceptos los filósofos los van desarrollando pero finalmente ya es cuando uno trata de utilizarlo y tratar de utilizar esta noción como como lente a través del cual nosotros analizar la ciencia pues vemos que de alguna forma algunas de estas nociones no se acomodan tal cual a casos específicos y sobre todo nos surgió como una reflexión más general sobre las relaciones que existen entre historia y filosofía de alguna manera nosotros al querer utilizar la noción de práctica queríamos lo veíamos como una aportación que podía dar la filosofía a un análisis de la historia de la ciencia que si bien se han hecho se han hecho historia de las ciencias enfocadas en prácticas consideramos que no ha sido del todo explotado y sobre todo no desde la diversidad de enfoques en la que nosotros estábamos proponiendo entonces de alguna forma nosotros veíamos que la filosofía podía aportar a la historia unidades de análisis unidades de análisis novedosas a partir de las cuales caer nuevas historias de la ciencia ya no historia de la ciencia es basada simplemente en el desarrollo de las teorías el cómo las ideas van cambiando a lo largo del tiempo sino también enfocado a través de todos estos elementos que la noción de práctica pone en relieve pero por otro lado también veíamos nos preguntábamos en qué medida la historia aporta a la filosofía este es un viejo tema dentro de la filosofía de la ciencia bueno relativamente viejo dentro de la filosofía de la ciencia realmente la relación entre filosofía y historia pues fuera de la filosofía de la ciencia tiene una gran historia pero dentro de la filosofía de la ciencia suele identificarse mucho con la publicación del texto de Kuhn a mediados del siglo pasado ¿no? aquí tenemos tantito ¿no? brevemente cómo empieza precisamente Kuhn y cómo empieza Kuhn enfatizando el papel que puede jugar la historia y cómo este papel podría revolucionar la imagen que nosotros tenemos de la ciencia y nos dice Kuhn si consideramos a la historia algo más que meramente anécdotas podríamos darnos cuenta que realmente nos podría ayudar a cambiar cómo es que nosotros entendemos a la práctica científica al conocimiento científico el cómo se establecen estas relaciones que los filósofos estaban tan interesados en analizar entre la teoría y la evidencia pues la historia nos va a permitir ver también que estas tesis generales a las cuales llegaban en ocasiones los científicos pues no tenían tanta aplicación en casos históricos concretos de aquí va a surgir dentro de la misma tradición de la filosofía de la ciencia una discusión de qué papel va a jugar la historia para el filósofo en un primer momento parecía que los casos históricos permitirían ejemplificar ciertas tesis filosóficas y de alguna manera este proyecto de confrontación de confrontar las tesis filosóficas con los casos históricos va a encontrar a lo largo de los ochentas un desarrollo notable con las investigaciones de Larry Laudan hoy en día no quisiera ahondar mucho más en esto pero hoy en día sigue siendo un problema abierto no queda claro para los filósofos en qué medida los casos históricos permitirían confrontar tesis si este mismo modelo de confrontación sigue siendo vigente o debemos de concebir de nuevas formas las relaciones entre historia y filosofía y de ahí pues fuimos finalmente a lo que sería nuestra propuesta y bueno llegamos al bonito concepto de estereoscopía como una metáfora que nos ayuda a resolver el problema que mencionaba Federico pero bueno antes de ir a la metáfora de la estereoscopía precisamente pensando en esto que dice Federico sobre la larga relación entre historia y filosofía estaba bueno antes de la de la sesión estaba recordando otra metáfora que es la del búho de Minerva que fue anunciada por Jean-Baptiste Avico que menciona algo así como que la historia de la filosofía son estos ojos del búho de Minerva que levanta el vuelo en el ocaso de las civilizaciones yo esperaría que nuestra metáfora no sea tan apocalíptica y más bien es una metáfora más humilde instrumental en cierto sentido que parte de la idea básica de la estereoscopía como un principio de juxtaposición de imágenes para proporcionar un efecto de profundidad como mencionaba el doctor David al inicio de la sesión esta posibilidad de tener un efecto visual al observar dos imágenes con una perspectiva distinta en la recomposición de la imagen en el cerebro nos da la idea de profundidad ahora ¿cuál es la profundidad que nosotros estamos proponiendo? estamos proponiendo una profundidad temporal a partir de un ejercicio histórico narrativo pero también de una profundidad conceptual a partir de esta problematización filosófica entonces un poquito ese es el juego tratar de observar un caso no para confirmar una una teoría filosófica un postulado filosófico o meramente por un valor anecdótico sino tratar de cruzar justamente qué nos dicen estos pasajes que nos dicen estos eventos de la trayectoria de la ciencia en general ¿no? entonces en ese sentido resolvimos mediante de manera práctica ¿no? a partir de estudios de caso estos estos estudios de caso a partir de su distribución geográfica y temporal nos van dando pistas de este desarrollo científico como un fenómeno dinámico en principio y también de larga duración estas dos condiciones creo que son importantes para comprender esta profundidad y cómo es que las prácticas científicas se arraigan con sus peculiaridades a diferentes entornos ahora la que sigue por favor Isabel mucho de este ejercicio de esta propuesta es indagar ¿no? la relación entre ciencias y humanidades ¿no? tratar de poner sobre la mesa que la ciencia es cultura ¿no? si estamos pensando que es un fenómeno dinámico de larga duración que tiene manifestaciones locales que convergen o que están en sincronía con postulados o con dinámicas globales tenemos que reconocer también estas fronteras ¿no? desde dónde se enuncian las cosas y cómo se reciben cómo se replican cómo se transmiten en el sentido la pregunta es superar también los ciertos tipos ¿no? también pensando en la transdisciplina la multidisciplina la interdisciplina bueno yo creo que hicimos un trabajo multidisciplinario precisamente para tratar de superar estas caricaturas ¿no? que me viene a la mente el modelo de Snow al respecto de las dos culturas ¿no? que a modo de pues ahora sí que de un estereotipo dice que está la literatura la cultura literaria por un lado y la cultura científica por otro y que hay un abismo de incomprensión mutua pues creo que los trabajos que hacemos permiten dar cuenta de que no es así que más bien hay fronteras borrosas donde hay muchos intereses económicos ecológicos económicos epistémicos estéticos ¿no? que se vinculan para justamente arraigar ciertas prácticas a diferentes entornos y bueno ya nada más para cerrar y cerrando esta presentación en la imagen pueden ver dos dos elementos que nos ayudan a pensar cómo hay estas fronteras borrosas en la relación entre ciencias y humanidades ¿no? por un lado tenemos un conejo del famoso Eduardo Kack ¿no? que en la práctica de investigación biológica es muy común que se hagan manipulaciones genéticas para observar ciertos fenómenos pero cuando Eduardo Kack lo traslada al ámbito del arte y del espacio público emergen ¿no? asombros y cuestionamientos a lo que es la práctica científica ¿no? y en ese sentido también es la invitación a pensar más allá de las teorías por así decirlo pensar también en estos entornos y cómo los entornos posibilitan también ciertas maneras de pensar la ciencia y por otro lado es una caricatura de Randall Munro ¿no? sobre el uso de Wikipedia ¿no? también para pensar que la ciencia es un fenómeno colectivo ante todo y si bien hay nodos y personajes destacados ¿no? con capacidades realmente geniales decirle de alguna manera en esencia la ciencia es una una empresa colectiva igual que las humanidades igual que la rama de saber humano y bueno un poquito el chiste es que si uno cuenta con Wikipedia acceso a internet pues puede saber más ¿no? que cuando uno está desconectado o cuando está limitado en su acceso eso nos lleva también a otra que serían las humanidades digitales donde el trabajo de los humanistas de los científicos sociales se ve renovado revolucionado por las capacidades de cómputo ¿no? también para generar nuevas perspectivas sobre los fenómenos humanos y bueno con todo este cúmulo de reflexiones llegamos a la siguiente diapositiva que la publicación del dosier en el número nueve de la revista que justo ahí viene el comercial ¿no? bueno yo también participo de esta revista y bueno tenemos una publicación temestral y el número actual es precisamente el que da pie al ciclo de conferencias que hoy nos tiene reunidos ¿no? y bueno creo que ya es momento de abrir la discusión un poco más bueno entonces yo le voy a ceder la palabra a continuación al doctor Omar Rodríguez Camarena para que nos platique un poco acerca de este primer trabajo que se presenta en el dosier porque bueno o sea hay que comentar que los trabajos que aparecen en el dosier están acomodados de manera cronológica iniciamos con el tema de la cuestión obohispana con el doctor Omar entonces adelante hola buenas tardes muchas gracias a todos a Isabel por la invitación al colegio de San Luis con Fuguesí bueno antes de hablar un poco de mi texto me parece como muy importante lo que señalaban los compañeros anteriores de todo el proceso como se fue dando es un trabajo conjunto ¿no? digamos que cada quien tiene como su artículo pero es ha sido un trabajo en equipo ¿no? que se ha dado a partir de la discusión de contrastar ideas de discusión y un poco en lo que se comentaba también gracias a nuestra formación creo que tenemos también esa amplitud de miras ¿no? en el posgrado en filosofía de la ciencia pues ahí como comentaban de todas carreras y bueno eso abre como mucho el espectro ¿no? de lo que uno entiende por ciencia ¿no? no es como la historia unívoca clásica sino que puede ver la diversidad de temáticas de enfoques entonces pues eso le da un poco más de digamos como enriquece pero también lo vuelve más problemático ¿no? y bueno también es ese a veces un poco sentirse perdido de no tener un marco general sino más bien que hay muchos enfoques diferentes ¿no? entonces por eso la discusión era pertinente en un principio y bueno y el comentario iba también en el sentido de que cuando uno está estudiando pues tiene ese problemita de repente ¿no? que o es de ciencias o es de humanidades y pues después se da cuenta que pues no es tal cual ¿no? que muchas veces esa formación que puede ser muy útil para algunas cuestiones puede ser también una camisa de fuerza en otras entonces es como como un paso importante ver más allá ¿no? de nuestra propia formación y tratar de ver vínculos relaciones con otras carreras otras disciplinas para tener una visión más enriquecedora que es como la idea que comentaban de esta estereoscopía ¿no? de verla tanto en tercera dimensión pero también de manera dinámica histórica y con una profundidad filosófica bueno y entrando al artículo con el que colaboré un poco la idea era romper con la narrativa tradicional de la ciencia de que en algún momento teníamos como la visión medieval escolástica aristotelicotomista y llega entonces las observaciones los cometas de la década de 1570 las novas los cometas Tico Brahe estos tipos de personajes que rescatan la observación y bueno empiezan a romper con esos viejos esquemas un poco aquí lo que yo quise poner en cuestión es precisamente eso ¿no? que tanto la observación fue el detonante en un principio ¿no? la experiencia directa que bueno tiene como ahí sus asegúnes de que tenemos por experiencia en el 16 y que obviamente tiene una contribución al cambio en la manera de mirar el mundo principalmente por ejemplo con el descubrimiento de América ese encuentro ¿no? va a ser mucho más trascendental en los cambios sociales que el que pudo haber tenido el cambio de visión del cosmos ¿no? como el sistema astronómico digamos y un poco el otro sentido era recuperar más bien como pues a partir del humanismo renacentista se puede acceder a tradiciones muy diferentes a las que se venía teniendo solamente con una interpretación de Aristóteles muy clásica ¿no? muy tomista y al tener acceso a otras corrientes como puede ser el platonismo el estoicismo y bueno y todo lo que surge con el renacimiento pues surgen ideas alternativas y en principio la idea es esa ¿no? como las novedades las innovaciones las concepciones celestes surgen más bien de estos replanteamientos a partir de recuperar tradiciones alternativas más que en nuestra concepción en la narrativa moderna ¿no? de las observaciones o de nuevos cálculos ¿no? es una un replanteamiento más en la línea humanista y bueno ahí también regresamos a lo que se ha planteado ¿no? o sea qué tanto es una cosa o la otra ¿no? o sea están vinculados todo el rescate filológico para los replanteamientos científicos pues siempre este va junto ¿no? y bueno y no solamente en el nacimiento actualmente por ejemplo lo que decía Hugo ¿no? las humanidades digitales pues es precisamente eso ¿no? el acceso que podemos tener a información a los últimos datos a investigaciones tanto científicas como humanistas pero en un contexto pues sí humanista digamos ¿no? de acceso a variedad de interpretaciones facilitado por el contexto digital ¿no? y bueno actualmente pues es como muy importante o sea tenemos como esta esta barrera un poco ¿no? de acceder a las bibliotecas de relacionarnos de manera directa pero a lo mejor otras alternativas se abren y bueno un poco la metáfora que decía este Hugo ¿no? no es tanto creo que cuando sea como el fin de las civilizaciones como tan apocalípticas pero sí creo que se está dando un cambio ¿no? social en todos sentidos que nos invita a replantearnos cómo hacemos investigación y cómo bueno estructuramos nos relacionamos y cómo generamos conocimiento y bueno yo lo dejaría así como muy muy general nada más como invitarlos a las siguientes pláticas y darle pie a los demás compañeros bueno entonces continuamos con la doctora Jessica Cabuto ella nos va a hablar sobre Galileo y el experimento de la torre inclinada un análisis de la leyenda nos va a contar sobre su aporte en el proyecto adelante muchas gracias Isabel y muchas gracias a todos los organizadores que hacen posible estos espacios de colaboración pues bueno continuando un poco con esta idea que nos comentaba ya Omar que creo que es una de las cosas más bonitas que para mí representó la colaboración en el dossier y que tiene mucho que ver con este trabajo que se hace con colegas que vienen de formaciones muy distintas para mí fue muy grato estar en un espacio de trabajo de discusión de reflexión donde algunos son filósofos otros son historiadores otros son sociólogos físicos y que toda esta variedad de perspectivas pues al final de cuentas terminó por enriquecer nuestras propias posturas sobre lo que queríamos escribir por lo menos en mi caso en mi caso fue fue una experiencia muy bonita porque me ayudó a como decía Omar a salirnos un poco a veces de de la perspectiva en la que estamos muy familiarizados de nuestra zona de confort y escuchar otras miradas escuchar otras perspectivas sobre lo que uno a veces está muy seguro sobre lo que uno está muy enfocado para decir o para defender y bueno en este caso fue muy grata este trabajo de preparación de organización de discusión que realizamos a distancia en este año de la pandemia y que terminó por por concluir en este dossier que bueno ahora estamos compartiendo con todos ustedes en mi caso yo tuve la oportunidad de colaborar con este artículo sobre Galileo y el experimento de la torre inclinada esta es una de las líneas de investigación que yo he estado en las que he estado trabajando desde la maestría y el doctorado en filosofía de la ciencia el tema de los experimentos mentales ha sido mi tema principal de interés y de investigación y en los últimos años sobre todo en el doctorado pues me enfoqué en analizar los experimentos mentales en la práctica de Galileo y bueno pensando un poco sobre cómo podía yo colaborar en un dossier que trata de conectar historia de la ciencia filosofía pensé en este episodio de la ciencia tan paradigmático que al mismo tiempo pues me daba la oportunidad de trabajar lo que a mí me gusta lo que a mí me interesa y de conectar con esta línea de la revista que nos ha dado la oportunidad de publicar en este caso pues bueno en este artículo que bueno voy a tener también oportunidad de hablarles un poquito más sobre el mismo el 30 de octubre pero ustedes van a encontrar principalmente un análisis comparativo o que tiene esta intención de comparar una narrativa del experimento mental escrita por Galileo de este experimento tan popular creo que yo creo que varios ubican y al mismo tiempo compararlo con otras narrativas que son muy populares muy clásicas y que comúnmente son las que se divulgan incluso más que la propia narrativa de Galileo a veces platicando con algunos otros colegas pues es interesante ¿no? o sea también reconocer el valor de la diversidad de narrativas valor pedagógico hasta por cuestiones económicas un valor divulgativo y de todas estas narrativas que a veces nos llegan para poder acercarnos al trabajo de los autores tienen mucha utilidad y tienen mucho valor para la ciencia sin embargo bueno parte de la motivación mía para escribir o enfocarme en este episodio en particular fue también poner el centro de atención en la narrativa del autor la narrativa de Galileo que desde mi experiencia al menos cuando yo tuve la oportunidad de acercarme a los textos de Galileo fue como muy grato poder leer de primera fuente si podemos decirlo de esta manera como Galileo narra un episodio que es muy común que encontremos narrado por otros historiadores por otros divulgadores de la ciencia y bueno esta fue una motivación que a mí me me guió por este por este camino para escribir sobre este tema porque al mismo tiempo que reconozco el gran valor de la diversidad de narrativas que existen para para divulgar o para difundir este episodio de la ciencia también sentía como un compromiso quizá porque pues bueno Galileo ha sido un tema en el que me he enfocado varios años ya sentía como ese compromiso de también enfocar la atención a la narrativa del autor a a compartir un poco también el valor que tiene esa narrativa los elementos que mismo Galileo también está dejando ahí que son muy útiles para la ciencia o para la formación de los científicos y bueno esa es una motivación muy grande que a mí me guió en la redacción de este artículo poder hacer un análisis comparativo no para demeritar el valor de unas narrativas o ensalzar el valor de otras sino simplemente para reconocer el valor de ambas y de si bien es muy común que nosotros tengamos un primer acercamiento a esas narrativas más populares más clásicas que que están quizás también más a la mano pues al mismo tiempo también recordar que estas narrativas de los autores o estas fuentes originarias ¿no? que inspiran quizás esas otras narrativas pues también son muy importantes bueno esto es prácticamente el artículo que con el que yo colaboré y pues me va a dar mucho gusto poder profundizar un poco más sobre el contenido pues el sábado 30 de octubre y pues acompañar a todos los los colegas que también van a estar hablando de sus de sus colaboraciones estos próximos sábados muchísimas gracias Isa y a todos por este espacio pues yo yo estoy muy agradecida con todos todas y todos ustedes para mí para tanto el colegio de San Luis como para el Conjuvecí es sumamente importante integrar este tipo de investigaciones y hacerlas de conocimiento público de igual manera ahora yo le quiero ceder la palabra a el maestro Gerardo Tanamachi Castro para que nos comente un poco acerca de esta contribución que él tiene en el dócil bueno pues buenas tardes a todos por supuesto empezar con el agradecimiento bueno a Isabel por este espacio bueno a todo el pues este equipo ¿no? con el que trabajamos en el Bucía a lo largo de este año por supuesto al doctor Vázquez por su presencia el día de hoy al colegio de San Luis y al pues sí por el por este espacio ¿no? que da esta continuidad ¿no? un proceso que que bueno después de varios meses pues se logró concretar de esta forma y y bueno pues quisiera empezar pues comentando que que bueno yo no provengo del posgrado de filosofía de la ciencia este sino que más bien ¿no? o sea yo vengo de estudios de área pero o sea los estudios regionales ¿no? que tienen digamos otro sesgo pero esto fue una gran oportunidad porque fue una una forma ¿no? de acercarme a pues a a otros a otros recursos ¿no? teóricos metodológicos y y por supuesto también como comentaba Jessica ¿no? o sea salir un poco ¿no? de de la perspectiva quizás uno se se va acostumbrando ¿no? a hablar de un trabajo en una institución particular ¿no? trabajando con 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 un grupo más reducido de de investigadores ¿no? de otros estudiantes y y bueno pues en el contexto de esa perspectiva más amplia pues aunque en un principio pues eh que fuimos trabajando ¿no? esta idea ¿no? de cuál podría ser en un momento dado el punto en común acerca del cual eh trabajar eh pues creo que lo que sí yo tenía claro es un principio es que de alguna forma si si bien probablemente no era tan fácil encontrar ese punto eh en común ¿no? entre entre todos los trabajos por lo menos yo sí podía encontrar un punto en común con cada uno de ellos ¿no? aunque quizás no fuera este el mismo y entonces eso pues invitaba siempre a una a una reflexión más profunda ¿no? entonces este ejercicio de buscar ¿no? este enfoque sobre las prácticas ¿no? de la interacción entre historia y filosofía fue por supuesto muy muy productivo ¿no? entonces en este sentido esta diversidad pues por supuesto que hace que la la discusión pues de repente ¿no? sea un poco más difícil ¿no? que converja pero eso la hace también mucho más productiva ¿no? entonces en ese sentido pues bueno fue una dinámica creo que fue muy productiva por lo menos en mi caso y bueno ya hablando un poquito de cuál fue el artículo ¿no? y cuál fue mi tema pues bueno me parece que es un tema que bueno sí tiene que ver con Japón una época ¿no? ya hace más de un siglo pero pues un poco me parece que es una una etapa en la historia de un país que si bien en la actualidad puede ser bastante diferente a México en ese momento no lo era tanto y entonces eso hace ¿no? que tenga una cierta relevancia desde una óptica mexicana o latinoamericana por un lado sobre todo en el sentido ¿no? o sea de las decisiones de la política pública de los objetivos de estas políticas en particular de cómo adoptar ciertas influencias externas para pues incorporarse un sistema mundial ¿no? en el que pues hay intereses ¿no? hay icono hay desigualdad pero sobre todo cómo cómo ir concretando ¿no? estas estas influencias externas ¿no? aprovechar las influencias locales pero para objetivos muy concretos que tienen que ver ¿no? con lo con lo social que tienen que ver con las necesidades que se concibe que se conciben al interior del país entonces bueno pues en ese sentido pues comparar ¿no? durante este proceso ¿no? y también con la lectura que hacíamos ¿no? de los textos de los demás participantes en el seminario ¿no? bueno como le podríamos llamar ¿no? a estas reuniones que bueno eran informales ¿no? en un sentido de que de la forma ¿no? o sea en que se plantearon no se convivieron pero al final tenían un rigor académico que no era nada más este reunimos a platicar digamos pero al final me parece que tomar en cuenta ¿no? estos otros puntos de vista ¿no? de lo que estaba pasando en otros países al mismo tiempo ¿no? de tener en consideración también la época colonial ¿no? en el país las instituciones ¿no? como los zoológicos ¿no? hablar de valores ¿no? de cuerpos de conocimiento ¿no? de profesionalización diversas narrativas pues todo esto fue muy enriquecido para este trabajo en el que pues ya tendré la oportunidad de hablar un poco más de profundidad y con todo gusto muchas gracias muchas gracias Gerardo ahora quiero dar la palabra a Federico Gicalde para que nos platique un poco sobre su trabajo gracias Isabel voy a ser breve porque ya más o menos he hablado bastante al principio y este nada más contarles un poquito de del artículo con el que yo colaboré yo a lo largo de mi investigación de doctorado estudié la filosofía de la ciencia de Henry Poncaret y pues precisamente en esta investigación también uno tiene que involucrarse en conocer un poco el contexto en el que se desarrolla este pensamiento y esto me llevó a conocer un poco del proceso de profesionalización que tuvieron las disciplinas científicas a lo largo del siglo XIX y conocer un episodio que en mi opinión es poco conocido o poco estudiado que es un llamado por algunos escritores de la época como una crisis escéptica del fin de siglo que es este el debate sobre la bancarrota de la ciencia entonces durante este proceso de profesionalización de las disciplinas científicas empiezan a dar tensiones entre los grupos científicos y otros grupos intelectuales y de escritores que llevó eventualmente a una crítica por parte de los artistas escritores e intelectuales contra la ciencia y de hecho afirmar su bancarrota afirmar que la ciencia carecía de valor epistémico y valor moral es dentro de este contexto donde Poincaré trata de plantear una solución a esta cuestión y como veremos es muy interesante la postura de Poincaré porque precisamente su propuesta es tratar de vencer como estas distinciones entre los artistas y los científicos haciendo ver que la práctica misma del matemático en este caso se sigue hay muchos criterios estéticos que la dirigen y que es mucho más parecida a la del artista que en un principio podría uno suponer finalmente aprovecho el estudio de este episodio histórico para tratar de formular ciertos paralelismos que hay respecto al problema del valor de la ciencia que es en el fondo un poco lo que se está discutiendo en este debate y ese problema hoy en día cómo se formula y en esa medida tratar de indagar sobre en qué medida la historia puede ser útil para la filosofía muchas gracias entonces ahora vamos a continuar con el maestro Hugo Domínguez por favor también si me puedes compartir muchas gracias yo también estoy breve y bueno nada más mencionarles que es mi tema de tesis también de la investigación doctoral esperemos que se haga muy pronto el examen de grado y bueno a grandes rasgos la pregunta tanto del doctorado como de este artículo fue y cómo es que en el horizonte contemporáneo los zoológicos se dedican a la conservación de especies amenazadas y cómo es que pueden tener éxito en su empresa esta pregunta pues me llevó a tratar de rastrear los orígenes de los zoológicos de la ciudad de México particularmente de Chapultepec el postrevolucionario porque hubo algunos instituciones porfirianas que es un tema que yo no me meto tanto pero que también habrá que profundizar y yo más bien me dedico a estudiar cómo es que el desarrollo de instituciones como el zoológico de Chapultepec de Alfonso Luis Herrera y después zoológicos como el de Aragón el de Tlalpan o el de los coyotes han permitido que personas individuos que vienen tanto de la formación veterinaria como de la biología inclusive ya más recientemente desde la psicología también se han involucrado en el cuidado de los animales y cómo las instalaciones también influyen en ese proceso bueno y las relaciones entre instituciones como el zoológico y la universidad ¿no? entonces básicamente en este ejercicio en este artículo pongo pasar bueno hacer una revisión del cuidado de los animales y las consideraciones que se tienen sobre ellos de acuerdo al conocimiento disponible y cómo es que el mismo cuidado de los animales genera conocimiento en las propias instituciones que le sirve a los practicantes para generar consensos y también para generar diálogo con otras comunidades internacionales ¿no? entonces es un poquito para valorar también nuestras instituciones y la producción de conocimiento local y bueno nada más sería el comercial muchas gracias ahora seguimos con la doctora Mildred por favor compártenos sobre tu contribución sí ¿qué tal? bueno pues muy buenas noches y muchas gracias de nuevo al Colegio de San Luis y al Conjubecí por esta oportunidad que nos dan para divulgar la ciencia creo que es algo muy importante pues en cualquier en cualquier en cualquier etapa de digo para la parte de los tiempos que estamos viviendo sobre todo ahora ¿no? pues la información es fundamental bueno también me gustaría agradecer a la revista Saberes igual por dar oportunidad a este tipo de trabajos multidisciplinarios y transdisciplinarios que bueno que este dosier es un ejemplo de ello ¿no? para ello me gustaría como este como hacer énfasis en en algunos aspectos que que a lo largo del dosier se nos presentaron y pues bueno como ya bien dijeron mis compañeros el concepto de práctica pues fue muy fructífero para para enlazar las distintas temáticas que ustedes van a encontrar en el dosier y pues bueno a mí me gustaría como trascender este concepto de práctica enfatizando obviamente que pues la práctica recoge la tradición ¿no? y eso es algo muy importante entonces al recoger la tradición en nuestras propias prácticas en nuestro actuar como científicos pues de cierta forma estamos como uniendo esta parte del pasado y está actualizando el presente ¿no? lo cual pues es fundamental en cualquier área del conocimiento ¿no? entonces aquí es como donde podríamos unir o ver más bien la importancia de las ciencias y las humanidades la comunicación que debe de haber entre ellas precisamente por eso ¿no? porque cada ciencia tiene su tradición y para ello hay que dar cuenta de esa tradición cómo damos cuenta de esa tradición pues observando ahora qué tipo de prácticas se llevan a cabo entonces este tomando en cuenta esto me gustaría como como ver cómo se pasa de un concepto de práctica científica tal vez en los estudios que hacen mis compañeros al principio del dosier una práctica científica de cierta forma que era muy individual ¿no? o sea un concepto de práctica en el cual este por los investigadores bueno los científicos de cada época de cierta forma no había tanta comunicación entre ellos ¿no? y cómo se va pasando un concepto de práctica científica inclusive con este giro pragmático del cual Federico ya nos hizo dar cuenta en el cual ya es necesario dar que haya más comunicación entre los científicos y bueno esto también pues lo hace posible las nuevas tecnologías de la de la comunicación ¿no? entonces ya dando como este panorama ¿no? pasando de un concepto de práctica científica un poco individual ¿no? no precisamente individual pero sí poniendo énfasis como en la comunicación que se da entre los científicos a un concepto de práctica científica un poco más colectivo ¿no? y creo que esto lo podemos ver inclusive en el en el artículo de Gerardo ¿no? o sea cómo en Japón se da esta práctica a un nivel más colectivo sin embargo esto sí tiene que ver con una situación cultural ¿no? una situación cultural en la que se exaltan ciertos ciertas características del capital social ¿no? y bueno a esto lo quiero unir con la práctica que nosotros realizamos en este dossier y es una práctica multidisciplinaria es una práctica en la cual estuvimos comunicados todo el tiempo durante este dossier y pues bueno son características que hacen otro tipo de hacer la ciencia ¿no? y otro tipo de práctica en ese sentido ¿no? en donde estamos recogiendo tradiciones pero a la vez estamos comunicándonos entre nosotros ¿no? entonces solo me gustaría como rescatar estos estos como valores pongámoslo así que hace que nos comuniquemos entre nosotros como es pues la reciprocidad ¿no? o sea como en este trabajo entre compañeros y amigos pues nos tuvimos que confiar en los otros ¿no? confiar en que el otro va a trabajar y eso es pues eso ayuda mucho y nos nos incentiva ¿no? para seguir trabajando en nuestros artículos y a la vez que aprendemos de los demás ¿no? entonces solo quería resaltar como esa parte de los compromisos la confianza que hubo la reciprocidad y la comunicación para hacer para hacer este dossier posible ¿no? y pues bueno aunado a esto ya solamente para terminar mi artículo sobre los orígenes de las prácticas científicas interdisciplinarias pues tratan de ver precisamente eso ¿no? o sea como en las ciencias cognitivas cuando nacen en los años 50 ya nacen inmersos en cierto tipo de prácticas que se venían dando en esa época ¿no? entonces yo lo que hago es hacer una reconstrucción de las prácticas que se dan en la cibernética ¿no? y pues bueno hablando ya de la cibernética de la inteligencia artificial y de un paradigma que viene a dar cuenta en los años 50 que es el paradigma de la complejidad ¿no? como después de la segunda guerra mundial las sociedades se encuentran divididas y pues bueno hay que encontrar una guía ¿no? una guía teórica y hasta cierto punto paradigmática para este pues para darle seguimiento para dar una ruta a la ciencia y bueno las ciencias cognitivas son producto podemos decir de ese tipo de prácticas entonces pues de nuevo agradezco y pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en Facebook Facebook Live y pues bueno gracias de nuevo gracias Isabel muchas gracias a todos y bueno pues bueno aquí hicimos una breve descripción de lo que va a contener cada una de estas ponencias que se van a ir llevando a lo largo de estos sábados de octubre noviembre y diciembre y bueno digamos esto es una primera un primer acercamiento al evento pero quisiera bueno primero que nada cederle la palabra al doctor David Vázquez si quiere dirigir algunas preguntas algunos este comentarios sobre lo que acaba de escuchar tiene la palabra doctor bueno Isabel en general pues suena muy interesante todo el proyecto y el dossier yo sugiero que este en algún momento o conforme vayan presentando las 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 charlas pues compartan la liga también del texto ¿no? para que para que el público vaya descargando el volumen ¿no? o los artículos por separado eso de entrada pero por otro lado fíjate que me quedé pensando este compañeros de 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 la UNAM y demás este el año pasado precisamente en el contexto de la pandemia tuve ocasión de de presentar una charla después de darle muchas vueltas ¿no? o sea empezó la pandemia y pronto todo se detuvo ¿no? los archivos históricos se cerraron los antropólogos dejaron de ir a hacer trabajo de campo en el caso nuestro ¿no? en el caso de otros centros ¿no? de investigación pues los laboratorios igual ¿no? se se cerraron se este se empezaron a inventar formas para ir a los laboratorios este experimentos remotos simulaciones y demás pero en la parte que me que me toca a mí digamos como investigador no tanto como como titular del centro si pensé mucho en la historia ¿no? en primero en en los efectos de la pandemia en cómo está modificándose de pronto formas de hacer ¿no? la vida cotidiana pero por otro lado también el conocer ¿no? el aproximarse al conocimiento y y ya también como titular de la institución pues claro que me preocupaba mucho que que los proyectos se 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 quedaran a medias de que nuestros alumnos que estaban por ir archivo pues ya no pudieran en fin y y a partir de ahí pues empecé a pensar también en en la disciplina ¿no? en la historia y presenté un texto en en comexo una charla que luego se hizo texto que le llamé los historia y los historiadores post-covid ¿no? un poco preguntándonos qué qué era necesario reflexionar sobre la propia disciplina y sobre la enseñanza y eso efectivamente me llevó a a la filosofía ¿no? es decir el entrar un poco en las raíces de del del conocimiento de cómo se va formando una epistemología de de la ciencia o de determinadas ciencias pues nos conlleva también a modificar nuestras prácticas y aproximaciones al conocimiento ¿no? de ya no les platico mucho ¿no? pero en en términos generales pues quedó claro me quedó claro que había necesidad de de pensar en en por un lado en nuevas formas de hacer historia y en general ciencia ¿no? es decir la vida que estamos llevando nos obliga también reinventar las formas en que construimos ese andamiaje filosófico histórico epistémico ¿no? de de determinadas áreas y por otro lado también ofrecer herramientas a a los futuros historiadores para historiar el siglo XXI ¿no? es decir la historia del siglo XXI tiene que ser diferente en el sentido de lo que se escribe y cómo se aproxima a la ciencia y creo que en general el conocimiento en diferentes áreas pues nos conlleva ello yo lo veo en esto ¿no? en cómo ustedes se organizaron repensaron sus sus temáticas y quieren entrar en diferente aproximación ahorita también la utilización de la metáfora de mirar un mismo aspecto un mismo punto un mismo objeto con diferentes perspectivas para determinar una profundidad me recordó un poquito a este filósofo Carl Popper sobre que él hablaba siempre de estar testando de la ciencia y de cómo cuando se saca un aspecto del conocimiento a la luz pues focalizarnos o centrarnos en ello obligadamente nos nos lleva a dejar de lado otras cosas y de tal manera que como decían se ilumina un ámbito pero se oscurece otro o se pone sombra sobre otro entonces la metáfora de la de la estereoscopía pues nos permite mirar un mismo objeto desde diferentes perspectivas un poquito más abarcadora y eso pues me resulta muy estimulante entonces bueno yo obviamente voy a echarle un ojo a los textos y también estarlos acompañando en las transmisiones y de entrada pues muy estimulante y qué bueno que se hacen este tipo de esfuerzos entre ustedes sigan adelante muchas gracias muchas gracias doctor Pazquez Salguero para nosotros va a ser un honor tenerlo presente a lo largo de estas charlas que serán los días sábados y ahorita antes de que yo les genere algunas preguntas que tengo dos no son tantas quiero preguntarle a Abraham si yo está revisando los comentarios que hacen en Facebook si hay algún comentario si hay alguna pregunta claro Isa si precisamente si me permiten un momento en lo que abro aquí sí 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 bueno aquí como tenemos transmisión cruzada con algunas páginas primero quiero compartirles el comentario de Hernán Gabriel que aquí nos comparte un comentario reconociendo pues el proyecto dice excelente proceso de divulgación de ciencia y humanidades los conferencistas exponen temas muy interesantes felicitaciones bueno para todos ustedes amigos reciban esta felicitación de parte de Hernán y muchas gracias Hernán por estar presente en esta transmisión por acá en el colegio de San Luis también tenemos un comentario aquí está a ver a ver alma ve que dice estimados colegas enhorabuena por la puesta en marcha de este proyecto filosófico tan necesario y especialmente por la colaboración con el colegio de San Luis saludos a todos desde San Luis Potosí muchas gracias también alma por tu participación y por último en el consejo nacional en la página nacional del colectivo me parece que aquí no hay comentarios serían estos dos comentarios de parte de nuestra audiencia y bueno si hay algún comentario más pues aprovechamos para invitarles a compartir alguna idea opinión o pregunta en este momento gracias bueno pues para invitarlos a animar bueno a animar al público que participe primero que nada como se trata de un colectivo juvenil que se dedica a divulgar la ciencia uno de los espacios en los que se está haciendo esta difusión pues primero quisiera preguntarles individualmente quien quiera levantar la mano está en todo su derecho yo les cedo la palabra ¿qué los motivó a estudiar y escribir esto que que hicieron en este dossier ¿no? en este proyecto en general puede ser desde la vocación no sé algo que quieran como que que se les venga a la mente ¿crees ser famoso? bueno en parte sí ¿no? porque es un tema que en mi caso es un tema que hay muy poco trabajado entonces en realidad es una aportación a pensar cómo nos hemos relacionado con la fauna silvestre y cómo el cuidado de los animales ha repercutido no sólo en cuestiones técnicas sino también bioéticas ¿no? y eso me parece que es muy importante en el contexto de crisis ambiental que vivimos hoy en día ¿no? entonces ahí también es un poquito echarle luz a a gente que no han sido del truco el problema de los zoológicos y el cautiverio ¿no? demanda una respuesta bioética como sociedad pero no se ha tomado tanto en cuenta a las personas que están allí cuidando a los animales ¿no? entonces un poquito mi motivación fue esa ¿no? darle un poco de luz a esos a actores que han sido invisibilizados y bueno ahora falta hacer otra sobre los animales pero en otro dos yo creo y es que conocimiento nunca termina o sea uno sigue escarbando y encontrando y encontrando muchas cosas ¿no? ¿alguien más que se anime? bueno yo había tenido tu pregunta Isabel como más en el sentido de que nos había motivado como grupo para realizar el dosier ¿no? bueno no sé si iba por ahí pero bueno si te es como por ahí bueno en mi caso cuando fue surgiendo toda esta cuestión también yo si me veía como con la necesidad o con las ganas de generar bueno de como con mis compañeros un grupo de trabajo un grupo de colaboración en ocasiones luego la investigación tiende a ser como muy individual sobre todo si tus temas no entran como con no tienen eco ¿no? no tienen como puntos de contacto con otros temas de investigación y en ocasiones pues luego puede ser un poquito este pues solitario el asunto ¿no? entonces yo si tenía como estas ganas cuando se fue como gestando todas estas ganas de generar un grupo de colaboración en el que todos pudieran como desde sus intereses desde sus inquietudes ahora si que colaborar ¿no? y tratar de generar algo en conjunto la verdad al principio fue como más una idea de reunirnos justamente en este sentido y eventualmente se dio la oportunidad del dosier y pues eso ayudó muchísimo a que la cuestión también se concretara hacia un propósito común entonces por mi parte bueno entendiendo así tu pregunta un poco fue como en esta fe de colaborar y de tratar de también salir desde de lo que también comentaba Gerardo y Jessica salir un poco como desde nuestro rincón de investigación y tratar de encontrar estos puntos en común sí bueno yo creo que también algo un motor importante en todo esto fue que pues ya habíamos terminado el doctorado y afortunadamente pues ya nos habíamos titulado y creo que algo importante fue que tuviéramos un espacio en donde pudiéramos seguir teniendo como esta comunicación entre colegas y seguir retroalimentando nuestros trabajos no o sea o sea creo que es así súper indispensable tener este pues ya si ya no coincides en la escuela no si ya no coincides en la universidad bueno pues este tipo de proyectos también nos abre como el espacio para seguir comunicándonos y seguir incentivando este pues también el trabajo entre nosotros no entonces más allá de o sea de lo individual precisamente como vencer esto y hacer algo colectivo y bueno trabajar con ustedes y hacer nuevos compañeros y amigos como tú Isabel como Hugo y Gerardo pues creo que este que es algo que es algo muy bueno a nivel colectivo y que yo invitaría también a los jóvenes a que a que trabajaran en espacios así en común en donde se pueda este pues discutir aspectos de pues de sus disciplinas no porque gran parte del conocimiento se da precisamente en esta comunicación entre este entre amistades y colegas entonces eso fue para mí es algo que significó mucho en este dosier si yo igual por mi parte también coincido perdón creo que es como muy importante ¿no? uno como investigador como decían ¿no? más en el doctorado es como un trabajo muy solitario de repente ¿no? y bueno y los que trabajan un mismo tema ya es muy específico entonces no son demasiado entonces creo que sí eso de buscar colaborar es como súper importante bueno para nosotros lo fue y bueno también quiero subrayar que pues estuvimos como fue un grupo más amplio ¿no? Isabel estuvo con nosotros todo el tiempo Octavio Capuzano también que también colaboró y bueno la idea es esa que estas este este trabajo en conjunto creo que es como mucho es muy enriquecedor pero aparte sí prácticamente indispensable para construir ¿no? cosas más grandes no estar cada quien en su cubo ¿no? y bueno creo que ustedes también lo han hecho ¿no? creo que este con Jubecí es como esta idea o ustedes igual ¿no? con el doctor David creo que han estado trabajando de esto y que creo que es como una parte importante porque a veces algunos se clava en su trabajo de investigación y no se relaciona tanto ¿no? entonces creo que sí es como fundamental trabajar ambas cosas para que bueno puedan podamos generar como redes y trabajar en proyectos más amplios y colectivos que involucren de mejor manera a todos Gerardo y Jessica si alguien quiere alguno de ustedes quiera comentar algo también sobre esto sí claro sí gracias bueno pues en mi caso pues sí claro por un lado está la la motivación individual ¿no? que pues muchas veces viene pues sí estudiar un tema ¿no? a veces también en el contexto de un programa académico fijo ¿no? muy preciso pero pues de cosas que uno no se explica ¿no? uno vea algunos algunos problemas ¿no? cosas que hacen que hacen falta ¿no? en particular hacer ciertas ciertas síntesis ¿no? de repente se encuentra un documento ¿no? que le da una cierta curiosidad y y pero por otro lado pues está el trabajo ¿no? el trabajo colectivo ¿no? que agregando un poco a lo que a lo que han dicho los demás pues también esta parte pues no no solo de unirte sino también mantenerse ¿no? mantenerse participando ¿no? en un proyecto que al final es tan largo pues es por un lado pues que es también un un ambiente ¿no? un entorno un poco diferente ¿no? porque pues por un lado no está no está este factor ¿no? o sea como de del tiempo ¿no? de cumplir con ciertos requisitos ¿no? o ciertos criterios ¿no? sino que simplemente pues está está ahí el comentario de los demás que uno puede tomar o no ¿no? y pues muchas veces eso es eso es muy productivo ¿no? y por otra parte yo creo que el hecho de de ver ¿no? también cómo cómo los demás piensan sus trabajos ¿no? también la forma de trabajar los demás ¿no? que sabe que se refleja ¿no? a lo largo de 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 un proyecto como este es algo que yo creo que es también muy muy enriquecedor ¿no? porque pues no no nada más uno es algo que se a veces se limita ¿no? a ciertas perspectivas de pues del grupo de personas ¿no? que trabaja en temas más más similares sino que también ¿no? a veces pues uno adquiere ciertos vicios ¿no? de 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 trabajo que pues bueno hacen que este que que uno pues de alguna forma se se limite pero pues al ver otras perspectivas ¿no? pueden ser tan contrastantes entonces a veces es difícil ¿no? adoptar algunas cosas ¿no? o entender a qué validar uno puede entender ya con el paso del tiempo pero pero al final creo que esa parte pues es muy importante para para pues ya en futuros trabajos ¿no? poder explorar los temas con una perspectiva pues más más completa ¿no? y diferente sí y igual muchas gracias Gerardo perdón Isa ok perdón perdón es que tengo como un poco de retraso con internet entonces perdón no 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 te preocupes digo este escuchando las motivaciones de todos creo que yo también identifico una motivación personal una motivación colectiva la personal se las compartí hace unos momentos cuando les estaba platicando un poco sobre el contenido de mi artículo y como en esta en este espacio ¿no? personal para mí era algo importante el difundir un poco más la narración de Galileo porque creo que a veces también queda un poquito en segundo plano y desde mi perspectiva tiene mucho que aportar hay muchos elementos desde los cuales también podemos aprender obviamente pues al igual que las narrativas más populares también tienen los suyos pero bueno para mí era una motivación el hacer un poco más visible la narrativa de Galileo y las cuestiones grupales pues creo que también pues en el año de la pandemia todo es esta clausura este encierro que creo que también nos afectó en mucha de la de la actividad que nosotros hacíamos en aulas en el posgrado creo que también fue una motivación muy grande el poder seguir manteniéndonos en contacto crear un espacio en el cual pudiésemos seguir discutiendo nuestros trabajos dándole continuidad a lo que ya había ya habíamos concluido en el doctorado muchos de nosotros en la maestría y creo que eso también fue una de las motivaciones que me hizo pues no sólo colaborar sino disfrutar todos esos meses en los que estuvimos colaborando tener un espacio entre colegas que están dispuestos a escuchar tu trabajo tus puntos de vista y que también estás que estás tú dispuesta a colaborar a escucharlos a ellos lo que decía Mildred esa parte de la reciprocidad de la confianza creo que también fue algo que mantuvo una dinámica muy buena en esos meses del dossier y bueno creo que es una motivación que a todos nos reunió y pues que nos sigue manteniendo aquí muchas gracias pues gracias gracias a ustedes y bueno la siguiente pregunta es como también muy general para todos quien quiera contestar está en su derecho digamos últimamente se ha visto que se puede trabajar este o hacer proyectos de investigación de ambos o sea que conjunte ambos lados los del río de los de naturales los de sociales los de humanidades no sé y en ese aspecto yo quisiera preguntarles muy general cómo promoverían que los jóvenes desde que ingresan a la licenciatura o la ingeniería que es de su preferencia no se olvide o sea ellos no olviden digamos que existen otras disciplinas otras áreas que muchas veces pues al estar muy casado con un área de estudio pues uno se olvida de lo demás ¿cómo o qué le recomendarían ustedes a los jóvenes que apenas están por ingresar a la universidad y que pues no no dejen digamos de lado a las humanidades por estar en ciencias naturales o que no o sea no no desprestigien por ejemplo el estudiar ciencias naturales por estar estudiando humanidades o sociales en ese aspecto bueno es como una de las cosas y creo que ustedes son los ponentes más adecuados para que nos comenten esto ¿no? porque están en estas dos direcciones ¿no? también la estereoscopía no nada más del lado filosófico e histórico sino también del lado científico y humanista o social ¿no? en ese aspecto es mi pregunta ok bueno yo creo que para esto sí tendríamos como que partir de una premisa básica ¿no? que el mundo en el que ahora vivimos es un mundo complejo ¿no? y por lo tanto esa complejidad nos tiene que hacer mirar hacia otras áreas del conocimiento para comunicarnos con ellos con esas áreas del conocimiento ¿no? cualquier problema que vemos a nivel social necesariamente se va a tener que conectar pues dar cuenta de actualizar actualizarnos del conocimiento que está surgiendo en otras disciplinas porque al leer el conocimiento que en esas otras disciplinas se está dando también nos da otra perspectiva ¿no? entonces este indudablemente ahora en estos tiempos y este nadie bueno sería no sé si habría alguien que dijera no es que no son tiempos complejos ¿no? o sea y para estos problemas complejos pues también tenemos que dar soluciones de cierta forma este en la mayor parte de la medida pues mucho más este más interrelacionadas con otros temas ¿no? o sea las problemáticas no se reducen solamente algo social o algo cultural ¿no? sino también hay cuestiones físicas también hay cuestiones en las cuales las ciencias naturales también o la medicina entonces dependiendo ¿no? y yo creo que en mi artículo podemos ver tal vez un poco de eso y algo muy puntual es qué es la conciencia ¿no? entonces cuando nos hacemos preguntas como esas no podemos reducir la conciencia solamente al lenguaje no podemos reducir la conciencia solamente a la cultura o a lo social sino también tenemos que dar cuenta de algo biológico ¿no? entonces eso sería como un pequeño ejemplo de cómo un problema hay que verlo de una manera mucho más amplia ¿no? y aunque yo no sea tal vez neurocientífica si tengo que ver que se hacen estudios sería como mi respuesta ¿no? incentivar a ver las situaciones de una manera compleja y ir más allá de nuestras gracias muchas gracias Mildred Jessica tiene levantada la mano adelante sí bueno yo creo que lo que yo les recomendaría a estas nuevas generaciones que a lo mejor están por salir o que están recién graduadas es que se involucren en comunidades no solamente de su propia especialización ahorita con las redes sociales hay muchos eventos en línea muchos eventos masivos abiertos no solo de la disciplina en la que ellos están no solo de filosofía o de historios o sociología sino que podemos encontrar una gran variedad y creo que es un espacio que debemos aprovechar más no solo la divulgación sino también la participación de estas comunidades para empaparnos de otros puntos de vista de otras formas de pensar de otras formas de hacer ciencia sociología historia y que están ahí es decir están ahí esos espacios esos eventos que debemos también visibilizar más y aprovechar más porque creo que este año de la pandemia nos empujó a crearlos y adaptarnos y bueno creo que es un buen espacio para que ellos no solo aprendan mucho y se especialicen mucho en su disciplina porque eso es una obligación creo que de todos pero también salir un poco más de las comunidades científicas a las que pertenecemos porque creo que traer otros puntos de vista nos van a enriquecer siempre para pensar a nuestras propias disciplinas repensarlas desde otros enfoques creo que esa sería la recomendación que a mí me gustaría hacerles y bueno espero que para muchos sea una buena forma de involucrarse en otras comunidades gracias sí bueno yo para responder también igual con respuestas equivocadas porque la ronda pasada pifia decir que quiero ser famoso antes que cualquier otra cosa también es la intención de colaborar antes que otro afán y para la pregunta actual yo tengo dos posibles respuestas la primera con base en mi experiencia personal y es que muchas veces he podido establecer un diálogo una o incluso una amistad con personas que vienen de otras disciplinas pues ha sido la ciencia ficción el puente en el que caminamos de ida y vuelta ¿no? o sea por un lado creo que es importante la ciencia ficción para pensar los límites de nuestro conocimiento pero también para pensar los contextos en los que nos podemos identificar como personas ¿no? creo que la ciencia ficción puede ser ese puente ¿no? tanto para reflexionar sobre el conocimiento disponible y también con el conocimiento deseable desde esta perspectiva pues más como seres humanos y pensándonos ya global que me lleva a la otra alternativa ¿no? que es también pensar el COVID que hemos aprendido del SARS-CoV-2 y del COVID 19 ¿no? o sea ¿cómo podemos entender este fenómeno que tiene bases materiales biológicas pero también tiene efectos económicos políticos ¿no? de todo tipo ¿no? asestéticos ¿no? o sea habría que pensar en eso ¿no? o sea cómo la realidad está interconectada y más bien las disciplinas son ventanas ¿no? desde las que nos asomamos al mundo y esa sería una respuesta de voto pronto Muy interesante porque aquí en el Conjubesi traemos muchas charlas sobre ciencia ficción entonces eso nos respalda mucho en este aspecto y Abraham a lo mejor quisiera decir algo sobre esto antes de que alguien más quiera contestar ¿no? ¿no? ok no sé ¿alguien más que quiera darnos un comentario sobre esta situación? yo creo que que bueno por un lado ¿no? bueno la realidad por supuesto que es compleja ¿no? y el mundo pues también lo es y pues no no sé si más que antes pero por lo menos ahora tenemos más formas de estar conscientes de ello por un lado y por otro pues es también apremiante ¿no? que lo hagamos ¿no? pero por otro lado pues inevitablemente ¿no? la sociedad que vivimos es una sociedad de cada vez mayor una mayor especialización y por lo tanto ¿no? cuando existe ese nivel de especialización tiene que haber un mecanismo en el que todos ¿no? incluso los especialistas pero también el público en general o cada quien también en las áreas en las que en las que no está especializado pueda poder determinar ¿no? la relevancia de su el alcance ¿no? de su conocimiento ¿no? considerando que alguien quiere hacer un conocimiento que no sea simplemente un fin en sí mismo pero pues para eso se tienen que establecer puentes entre las diferentes especialidades ¿no? y eso es algo que no se hace solo ¿no? alguien lo tiene que hacer por un lado e incluso quien no lo hace pues tiene que estar enterado ¿no? de cuáles son los que estos serían para que su conocimiento pueda ser empleado ¿no? porque puede ser útil en potencia pero sin esos puentes pues se puede simplemente quedar ahí sí precisamente también ya bueno una de las cosas como más interesantes que incluso al colegio de San Luis le preocupa mucho es esta unión a partir de puentes como menciona Gerardo ¿no? entre las ciencias y las humanidades parece que también él quieren o están haciendo varias alianzas alianzas con el COPOSIT si no me equivoco Abraham o con el IPCIT y este bueno eso es el IPCIT es el Instituto Potosino de Investigación en Ciencia y Tecnología entonces son todas las carreras digamos maestrías y posgrados en física en biofísica en materiales todo este este tipo de investigaciones en ciencias naturales y digamos el COLSAN es digamos la otra institución que ve la parte social entonces tenemos estas dos instituciones así en San Luis aunque que precisamente el doctor David Vázquez lo que busca en colaboración con el IPCIT es crear ese puente entonces bueno también es como muy interesante que por eso también tengamos este tipo de conversatorios ¿no? Omar o Fede adelante cualquiera los que quiera si quieres empieza Fede sí bueno yo a mí me parece como muy importante eso que comentan ¿no? de los puentes la transdisciplina interdisciplina este multidisciplina pero creo que también hay que recordar que es digamos que eso es a nivel como institucional ¿no? que ya es como digamos como de segundo nivel ¿no? pero en principio pues el hombre no está dado a partir de esas distinciones disciplinarias ¿no? y creo que la técnica ¿no? la ciencia ha sido algo intrínseco al hombre que ha modificado por tanto sus relaciones su entorno ¿no? y más ahora creo que esto es súper patente ¿no? o sea ya no es que ni siquiera leemos muchas veces un libro físico ¿no? si lo vemos digital esta reunión ¿no? ese ejemplo de que todo el trabajo aunque queramos ser como humanistas puros pues está mediado por toda una tecnología que no solamente permite como estos desarrollos sino la propia definición del hombre ¿no? o sea qué es lo que es el hombre actualmente la distinción entre los espacios cómo nos relacionamos o sea todo eso creo que es como muy importante tenerlo en cuenta tanto para un ingeniero ¿no? que va a diseñar sistemas computacionales como para un filósofo un psicólogo ¿no? entonces creo que si actualmente las barreras disciplinares han han sacado a relucir sus limitantes y que pues si queremos comprender realmente al hombre comprendernos a nosotros a nuestra sociedad pues debemos de analizarlo como decían pues de manera compleja de manera más integral tanto humanistas como científicos y hay que tratar de colaborar en la medida de lo que sea posible pues entre todos porque pues al final de cuentas todos tenemos un cachito de un conocimiento pero al tener ese cachito de conocimiento a lo mejor por enfocarnos tanto en ese cachito nos olvidamos de otras cosas entonces también es padre como decía Jessica que nos dediquemos también a darnos una vuelta de repente a otro tipo de pláticas que no son relacionadas a nuestras disciplinas y en ese aspecto bueno creo que está siendo muy atinado todo lo que nos están comentando y Fede igual no sé si quieras concluir con esto en realidad pues bueno creo que ya mucho lo han dicho mis compañeros si como dices Isabel yo creo que es muy importante este un lado tener como esta concepción de que realmente por muy científica que sea nuestra disciplina finalmente está hecha por humanos finalmente trata de resolver problemas que nos apremian como humanos el caso del COVID es como un ejemplo excepcional y bueno pero más que nada yo quería decir un poco también la importancia que hay que en ocasiones en los currículos universitarios en los planes de estudio que haya estas ventanas estos puentes al menos sugeridos para que también los alumnos tengan como la oportunidad de asomarse hacia ellos en el caso concreto de mi experiencia en la facultad de ciencias ha habido ocasiones bueno yo de cursos de filosofía de la ciencia y ha habido ocasiones que llegan alumnos de otros estados porque hacen como breves estancias y se sorprenden mucho de que existan cursos como historia de la ciencia o filosofía de la ciencia que simplemente no los tenían para nada en sus panoramas y en ese sentido pues bueno para mi caso fue muy afortunado precisamente que existieran esos cursos en la facultad porque fue lo que me dio la entrada a todo a este mundo entonces creo que si es importante también como a nivel institucional que haya como al menos estos indicios estas ventanas que permitan que precisamente no se estereotipen también los mismos estudiantes dentro de sus propias disciplinas entonces creo que creo que es como mucha labor de ambos lados y también bueno enfatizar el papel de la divulgación creo que es un terreno para la divulgación que podría explotarse super bien precisamente generar estos puentes que en ocasiones de manera formal o institucional pues no no tenemos sí muchas gracias porque todo esto es enriquecedor digamos el la transmisión en vivo es una una de las formas en cómo difundir o divulgar esto que pues comenzó digamos de manera interna y nada más para un pequeño grupo que de trabajo pero una vez que ya el trabajo se concreta en algo pues también es importante exponerlo y bueno igual esta transmisión se va a quedar guardada entonces por si gustan compartirla una vez que acabe el evento yo igual les dejo el enlace pero bueno finalmente en general al público los sigo invitando a que nos acompañen a lo largo de estos sábados la siguiente exposición va a ser de nuestro compañero Omar el doctor Omar Rodríguez Camarena nos va a hablar sobre las tradiciones del cambio y la observación tradicionalista en los albores de la cosmología europea en la Nueva España y digamos con estas miras de esta perspectiva entre historia y filosofía de la ciencia e incluso de las prácticas científicas ese es como el eje central que articula todos estos bueno estos artículos además de que están presentados de manera cronológica y bueno yo me despediría con esas palabras Abraham no sé si igual gustas que diga algo o decir algo al final gracias Isa pues nada más agradecer aparte de a los panelistas a los integrantes de esta sesión por supuesto al público que nos estuvo acompañando en esta tarde de sábado estuvo muy presente en redes sociales sino comentando siguiendo la transmisión en vivo y pues muchas gracias a ustedes el contenido va especialmente dirigido a ustedes y gracias por compartir este tipo de contenidos y pues nada más invitarlos tanto a los panelistas como a la audiencia que nos sigan a través de redes sociales en Instagram Twitter y Facebook como Conjubeci San Luis Potosí o Conjubeci Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que es la página nacional para que se enteren de todos los proyectos a nivel nacional que trabajamos entonces pues esa es mi participación nuevamente chicos muchísimas gracias por aquí nos veremos el próximo sábado con mucho ánimo y pues buenas noches gracias